¡Suscríbete al canal! El grito de las chicas, Jorge, le canta a todos ustedes y le dice Que todo se vaya al olvido, estoy decidido a arrancarte de mi alma Que todo se vaya al infierno, ya no seré torto mi amor por ti, mi amor ¿Cómo? Estoy decidido a olvidarte, no voy a lograr una lágrima más Hoy voy a sanar mis heridas, hoy voy a olvidarme de tanto dolor Voy a arrancarte de mi pelón más que duela, voy a olvidarme para siempre de tu amor Te olvidaré, aunque sea lo último que haga, te arrancaré de mi cuerpo y de mi alma Te juro que voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré, porque no quiero morirme de pena Voy a olvidarme de tu falso amor Te olvidaré Y los manitos arriba, 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 arriba ¡Arriba! ¡Eso es para las chicas de Cerrullo! ¡Ey! ¡Vamos la gente de San Jorge! ¡Eso es para los chicas de San Jorge! ¡Vámonos con mis manos! ¡Eso es para los chicas de San Cana, vamos! ¡Eso es para los chicas de Cerrullo! 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 Ni tú, la pasión que me anila, ni tú, nadie me verá chorar Aunque estés muriendo, si es que no estoy muerto Nadie me verá chorar, nadie me verá chorar Y seguimos, 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 con los manitos arriba, todo Palma, palma, palma Y el saludo para los muchachos de la brinconada A la gente de la Ciénaga, San Lorenzo, la Costa ¿Cómo? Con las palmas arriba, quiero ver las palmas arriba Los hinchas de Boca, las palmas, las palmas arriba Los hinchas de River, suena lo nuevo y esto que dicen Esos son, oye compu, y no me sabe enamorarme ¿Cómo? Arriba ¿Y todo? ¿Todos los amigas de dónde? Arriba, arriba, con los chagos ahí Claro que sí Vamos las chicas de Santana Arriba, vamos Baila, 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 baila No pensaba enamorarme de ti Mi intención era jugar con tu amor Pero veo que eso me equivoqué Fuiste buena y yo me enamoré La verdad hoy te quiero confesar Porque ya no te quiero lastimar Mucho tiempo esa mentira guardé Y por eso te confieso mujer Perdóname si te hice daño algún día Que no sabía lo que era el amor Desde el principio nada de eso sentía Perdóname, perdóname Perdóname si te hice daño algún día Que no sabía lo que era el amor Desde el principio nada de eso sentía Perdóname, mi amor Con las palmas, arriba, 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 arriba ¿A dónde está la barra más fiestira esta noche? A ver A los pibes de Atlas presente en Campo Quijano Eso Y tenemos el frío y el cilí de la noche A ver Dime, amor ¿Qué? 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 ¿Cómo hago para no pensar en ti? Enseñame ¿Cómo hago para no sufrir? Ahora que te vas Ya no tengo ganas de vivir Antes prefiero morir de amor Si tú no estás a mi lado No quiero que te vayas No Porque yo te amo Yo Soy un premuerto sin amor Yo No tengo ganas de vivir así Porque yo te amo Para las chicas ahí Vamos, vamos Vamos las chicas solteras esta noche Vamos Para la gente de Atlas, barrio San Jorge La gente de Rosario Lerma Esas son Los amigos de la sillita Villa Esmeralda presenta Arriba Conmigo GBR ¿Cómo? Ahí Si tú supieras Que por las noches ya no tengo más consuelo Si tú supieras que tus besos son mi anhelo Porque no puedo demostrarte lo que siento Si tú supieras Que por las noches ya no tengo más consuelo Si tú supieras que tus besos son mi anhelo Porque no puedo demostrarte lo que siento Querida amiga Porque te amo en silencio amiga mía Enamorada estaba yo, no lo sabía Que sin tu amor voy a sufrir Querida amiga Porque te amo en silencio amiga mía Enamorada estaba yo, no lo sabía Y sin tu amor no voy a sufrir ¡Como! Y ahora Los manitos arriba de todo Los manitos arriba de todo A ver, a ver, a ver, a ver Yo pregunto esta noche ¿Quién se quiere ganar en silencio? Con el nuevo material de Jorge ¡Jorge! Y la revolución Para todos los que tienen una madre Allá en el cielo con cariño Para vos, Ravita Roja ¿Por qué cojo mi madre ese dolor? Pregunto, solo sabe responder La vida es prestada Y yo no entiendo nada No sé qué puedo hacer No sé qué puedo hacer La herida que su muerte me causó Por siempre a mi vida marcará Nada podrá curarla Mi alma destrozada Ya no tengo mamá Se me murió mamá Pregunto a Dios ¿Por qué se la llevó a mamá? Dentro de mi pecho El que adorme me escondió Dejo a tu madre Para que descansen en paz Dejo a este mundo Para no sentir dolor Me va medioso Quiero estar junto a mamá En este mundo Para mí no se acabó No tengo vida Si a mi lado ya no está Se andará la herida Que su muerte me dejó Para los pibes A traír Para el pibes A ver, a ver, a ver ¿A dónde están los buenos Más que estén esta noche? A ver Levantan los monitos arriba Arriba, arriba, arriba Yo pregunto, Jorge ¿Quién se quiere llevar En sí? A ver, esta noche Para la chica Para los chicos Todo el mundo Los monitos arriba Todo el mundo Los monitos arriba Vamos, hola Para el popular Y su nueva novia ¡Oye! ¡Vamos, otra! ¡Vamos! A ver, la que se la sabe ¿Cómo dice? Ay, amor ¿Qué, qué? No te imaginas Cuántas noches Soñé contigo Aferrado a mi almohada Desperté Llorando como un niño ¡Vamos! Está en ver La impotencia Al saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado Y que tú Eres mi vecino Y como lo cantan las chicas Esta noche Que se escuchan Hoy buscaré, mi amor La forma que un día Quieras estar Aquí conmigo Para beber La miel del amor Y así Sentirme vivo Hoy buscaré, mi amor La forma que un día Quieras estar Aquí conmigo Para beber La miel del amor Y así Sentirme vivo ¡Vamos! Y ahora Todo el mundo con las manitas arriba ¿Por qué se va? Se va, se va, se va, se va, se va ¡Vamos! A ver, las manitas por acá Las manitas por acá arriba Se va, se va, se va ¿Cómo dice? Si el que no salta Tiene el pueblo saltando, saltando ¡Hey! ¡Cómo! ¡Hey! ¡Hey! Por allá, mira, por allá Vamos por allá Vamos por allá Arriba ¡Eso, eso! Y el grito de las mujeres No pasa nada Que están todas casadas El grito de las chicas solteras También están casadas ¡Cómo! ¡Ey! ¡Un saludo para la mía! ¡Dante Cruz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver cómo lo cantamos! ¡Todo llorar que se escucha fuerte! ¡Dice! Te conocí Cuanto menos lo pensé Te di mi vida Llegaste a mí ¡Cómo! Como un ángel Tú eres mi felicidad No te cambio por nada No te cambio por nada Y lo hacemos una vez más ¡Dice! Que es el lado de mi vida ¡Qué, qué, 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 qué! Por si no te voy a amar Con las palmas Con las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, 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 arriba ¡Cómo! ¡Se machó Juan! ¡Ay! ¡Oye, Jorge! Y eso me pasa por darte todo A todas las ratas ¡Cómo! Las ratas de Cerrillo ¡Ahí! ¡Es eso! ¡Vamos, Pupiche! Llegarte todo ¡Ay, cómo lo dan a las chicas esta noche! Las manos vacías Por transformar todo tu gran dolor En alegría ¡Uy, uy, uy! Llegarte todo Ya no me queda más nada La he recibido como gran recompensa Solamente una ofensa Y me dejas agarrado Ingrata Como me has agarrado ni un poquito de ti Lo he dado todo Por hacerte una reina Por darte riqueza Y tú me das dolor Ingrato amor Ingrata No me has agarrado ni un poquito de ti Luché como un reón que es en mi pobreza Por darte riqueza Y un paro Me estás matando Me estás matando Y ahora Con las palmas arriba, 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 arriba ¡Eso! Y se va, se va, se va, se va Se va, se va a proceder para los amigos ahora esta noche A ver para las chicas Yo empecé a querer con mucho esmero Sin imaginar que yo tenía dueño Ha pasado el tiempo y no me arrepiento ¡Vamos! Nunca imaginé que yo sería su dueño Perdón a Dios por haberla enamorado Nunca me imaginé que un chico del campo Podría enamorarla Podría ilusionarla Podría ¿Qué cosa es? Cambiar por amor Para coltarse la gente Rosado y Lerma Para la gente de 20 de febrero ¡Vamos! ¡Vamos los pibes de Atlas! ¡Eso! Para la chica, para los pelos pintados ¡Vamos! Para los amigos de San Luis también presenta ¡Vamos! Y de Meralda, comelo ¡Jo, jo, jo! A buena noche de llumbia Ella me mira y me escucha Tiene su pelo pintado Y los ojitos mojados Será que cuando le canto Algo le está recordando El viejo amor Y ahora la está golpeando ¿Y será? Que con mi simple voz Y con esta canción Ella lo suena simando ¿O será? De un simple cantor Y de ella sin pensar Nos está enamorando ¿O será? Que se me está recordando Y soy yo De que me estoy enamorando ¿Qué será? El Jorge sufro, sufro Y nunca por eso, Jorge ¡Claro que sí! ¡Eso es eso! ¡Arriba, arriba, arriba! Con las palmas arriba Palmas, palmas, palmas Quiero ver las palmas arriba Quiero ver las palmas arriba Soy soltero Y hago lo que quiero Soy soltero Y hago lo que quiero Soy casado Y que a poco no puedo Soy casado Y que a poco no puedo ¿A dónde está la barra más bochinchera? La barra más quilombera Esta noche a ver Quiero ver las palmas arriba Las palmas arriba Por el fondo Ahí mirá pa' los muchachos Allá en el fondo Hace llegar el CD al fondo ¡Vamos, vamos! Que nunca jugara bolilla ¡Vamos! ¡Eso! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Eso es eso! ¡Vamos, Popeye y su nueva novia! ¡Cómo te extraño, mi amor! ¿Por qué no estás hoy? Te extraño tanto Que voy a enloquecer La soledad Me higiene y me hace mal Solo te pido, mi amor Vuelve ya Cuando recuerdo Las horas que viví Entre tus brazos Yo era muy feliz Con tu mirada Y tu hermoso sonreír Que esos recuerdos Me hace a mí sufrir Solo te pido Que vengas junto a mí Que si no vuelves Mi amor, voy a morir Solo te pido Que vuelvas junto a mí Que si no vuelves Mi amor, voy a morir Con los maritos arriba Arriba, 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 arriba ¡Vamos, Ricardo! ¡Oye, Luca! ¡Qué manera de chato, mina! ¡Vamos! Para todas las chicas celosas esta noche ¡Vamos! Mi negrita no te pongas brava Porque yo me voy a la cumbiambas Porque yo me voy a la cumbiambas Y sabes que no le meto en su lado ¡Y ahora! ¡En los maritos arriba! ¡Eh! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Sobaquera! ¡Oye! ¡Que te muevas! ¡Que te muevas! ¡Que bailan la cumbia sobaquera! ¡Que bailan la cumbia bien cartera! ¡Que bailan la cumbia sobaquera! ¡Que bailan la cumbia bien cartera! ¡Era volvido para las chicas solteras! ¡Para las cumbias Janies! ¡Y Fati Bahí! ¡Cómo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye! ¡Aaah! ¡Lévate con los maritos! ¡Vamos! ¡Cómo dice! Yo quiero bailar ¡Que, que! ¡Cuña sin parar! Traigan más cerveza ¡Que quiero tomar! ¡Yo quiero bailar! ¡Cumbia! ¡Cuña sin parar! Traigan más cerveza ¡Que quiero tomar! ¡Eso! ¡Eso! ¡Hey! 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 ¡Haciendo el pasito! ¡Haciendo el pasito! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Con alegría! ¡Con alegría! Ahí vienen todos los ceros bailando su campolero Ahí vienen y van gozando con una de él en los ceros Cuando el pelo se levanta, se va formando una lube Y llegan pa' la cubiamba que se manejen Se van bailando, ahí vienen los ceros Para bailar, ahí vienen gozando al festival Ahí vienen los ceros Para bailar, ahí vienen gozando al festival A ver todos los doble vidas esta noche Todos los piratas, a ver Levantando los bolitos arriba Te regalamos el CD, a ver Para las chicas acá abajo, ¿quién quiere el CD? Se va el CD, se va el CD ¡Go! ¡Go! ¡Ama! Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación, no la aguanto más Y con tu opinión, hoy quiero contar Cuando estoy a solas, te pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no va para más A ver, ¿cómo pasa? ¡Cólo! ¡Cólo noche! Hoy doble vida Estoy viviendo en mis dos casas Mis dos mujeres Estoy con una El sueño a la otra Mi boca lleno Sobresalgado Quiero tu amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todos a pejo No quiero herirlas De no a perderla Pero mi vida Es un infierno Y las manos arriba Las manos arriba A ver, a ver, a ver, a ver A ver ¿A dónde está la barra más fiestera esta noche? Los que no le piden permiso a nadie Los que no tienen el narillo de compromiso como yo Las palmas arriba Las palmas arriba A la cuenta de 13 va el CD A la barra más fiestera y bochichera Uno Dos Un Dos Tres Saltando ¡Vamos! He Suzuki Por allá Por allá Por allá Por allá ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡ェysoso! ¡Arriba! ¡Para adelante, Pomelo! ¡Vamos! ¡Eso so! ¡Adelante! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡A ver! ¡Acá! 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 Como hace mucho, como hace mucho, oye, oye, como López, con su bollera amarilla, como, con su bollera amarilla, ahí, con su bollera amarilla, con esa remera amarilla, mira, como, eso, oye, chiles de guachipas, vamos Baldo, eso, eso, y el baile del sábado, hacemos el baile del sabanero, hacemos el baile del sabanero, eso, ahí, vamos Rapaca, para todas las chicas solteras, eso, hace el baile del sabanero, mira, vamos a ver, vamos, Eso, el baile del sabanero de guachipas, vamos, 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 quiero que te muevas, quiero que te muevas, vamos Julio César, eso, y las chicas solteras, haciendo la vueltita, haciendo la vueltita, Leite sonso, ahí, oye, y para todas las Yolanda, Yolanda, vamos Armandito Guitián, ahí, y las chicas de Cerrillo, vamos, como baila Yolanda, así, 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 moviendo la cinturita, La cabecita, la cabecita, vamos, eléctrica, que te muevas, 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 pedido, vamos Y para la barra, papi, espera, a ver Arregla, vamos la eléctrica, eso Otra vez A donde están las chicas solteras, a ver Fátima, que estás tomando Quiero ver las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba Soy soltero y hago lo que quiero Soy soltero y hago lo que quiero El que no levanta la mano es porque es un terrible dominado Tiene los cuernos hasta el techo y lo domina la suegra, a ver Quiero ver las palmas, quiero ver las palmas Quiero ver las palmas arriba, arriba Y dice, ¿cómo? A ver las chicas soltando Arriba, arriba, arriba Se va, se va, se va Eso sol Otra vez Otra vez, por menos Arriba, arriba Eso sol Simplemente esperé ese momento Yo sabía que tenía que cegar A pesar que hubo sufrimiento Mi venganza debía esperar Y ya ves, hoy te tengo ante mí Pidiéndome que te escuche Logrando que te comprendas Si alguna vez hablaste mal de mí Ya ves la boca casilla Hablaste más en la cuenta Hoy soy que no te quiere más Tu amor no es que lo olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Hoy soy que no te quiere más Tu amor no es que lo olvido Qué pena que hoy te des cuenta Que solo a mí me has querido Con las palmas arriba Con las manos arriba y dice Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo Pasa el tiempo y no puedo olvidarme De ti, Jorge, de ti Arriba, 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 arriba Vamos, fantástico, llorar Eso Que te muevas Que te muevas Eso Vamos Baila, 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 baila Vamos, el peque A ver cómo cantan las chicas Que se escuchan fuerte y dicen Tomaré Cumo para olvidar Porque sé que nunca más Volverás Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Cerveza, ron y vino Para olvidar Recuerdos imborrables Para llorar Y las palmas arriba Las palmas arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, 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 arriba Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Quiero ver las palmas Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Con tus mentiras Con tus mentiras Devuélveme el amor Devuélveme los besos Besos que me robaste Con tus mentiras Con tu mentira Y las palmas, y las palmas Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Quiero palmas, quiero palmas Y yo pregunto esta noche, Jorge ¿A dónde están los hinchas de Boca? A ver Con las palmitas arriba, 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 arriba Y los hinchas de River ¿Cómo es? Palmas, 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 palmas Para el chino marín, dice Este tema le trae recuerdo Con otro talleres Volverte a querer, volverte a amar Serías el loco Si me pongo a recordar Lo que te hiciste a que era hacer ¿Quién te va a querer? ¿Cómo? Tú fuiste la reina, yo siempre te doy Acá sea mi corazón, ahora pretendes tú volver A recordar lo que era hacer ¿Y cómo dicen todos? Nada, 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 nada que ver Nada que ver, más nada que ver Nada, 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 nada que ver Nada, nada, nada que ver ¿A dónde están los hinchas del santo esta noche? Arriba Y los hinchas del cuervo Nada, 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 nada que ver Nada, nada, nada que ver Nada que ver, más nada que ver Y seguimos, seguimos, seguimos Levantando las manitas arriba El que no levanta la mano es un terrible pomelo Un terrible dominado, a ver Con las palmas, con las palmas Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Porque suena Jorge, Jorge Y la revolución cartera Eso es eso, vamos, vamos Cerrillo, vamos A ver, ¿a dónde están los que se la saben? Este bonito tema, ¿cómo dice Jorge? Para las chicas ahí, para las chicas que te hacen el aguante Mira, quiero que te muevas, una vueltita, eso Haciendo una vueltita Vamos, vamos Ahí, vamos los amigos ahí Eso es eso, arriba Oye vida, dime qué sientes cuando no es esa cosa Vamos Ricardo, vamos Que sientes al besarlo a él Que sientes al besarme a mí Que sientes cuando estás con él Que sientes cuando estás conmigo Quiero saber si él te hace tan feliz como yo a ti Él sabe dónde está tu debilidad La que suele descubrir al poder llamar Y ahora, suena, 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 suena Eso es eso, adónde están los que tienen un amor escondida Para las chicas que van a subir a Jorge Vamos Eso es eso Para todas las gorreadoras Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente Que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo eso que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo ese amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo esposa y tu marido Que no es amor todo eso que sentimos Y que es deseo y tu marido Y que es deseo y que es cosa de niño Todo ese amor prohibido Y si, 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 y si ¡Vamos! Arriba, arriba Oye Eso es eso Que siento tan solo Vamos, vamos Eso es eso Me siento solo, ya no tengo la alegría que tenía Hoy mi amor se ha quedado en agonía Desde que ella se marchó con nuestros hijos Quejándome, que ella supiera Hoy la falta que me hace sus caricias Piencen años y hasta el sueño se me quita Amanece y nuestra casa está vacía Sin ti mujer, me siento solo Y pregunto si eres que se casino Te mandaste y se me salva el mal motivo O será que tú encontrase un nuevo amor Lo que daría por tenerlos de nuevo Y a mi lado, mis hijos que tanto nos arrasamos Y de ti solo me queda Esperar, esperar tu decisión Arriba los maritos, vamos Arriba, 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 arriba Para Laurita, para Tles, para Jorge y para el pequeño Gabriel Eso es eso, otra vez Arriba, 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 arriba Vamos, canto aquí, vamos Pero que recuerdos Para los amigos que nos están escuchando a través de la radio Vamos, vamos Y ahora estás que te vas Y si te vas, buen suerte No vuelvas, nunca ya no No vuelvas, nunca ya no Al no tenerte cerca Y voy a conocer Otras caricias nuevas Porque tú y yo Me gastan duras Ven ya Pues a querer volver Y no se va a poder Porque yo soy ajeno Y los brillantes Ahí vamos, vamos Andrés Fernando Y sube, y sube Y sube la manito Y sube, y sube, y sube la manito Y sube, 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 sube Arriba, 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 arriba Soy soltero y hago lo que quiero 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 Para lujo que los dejó salir ¿A dónde están los que se escapan de la casa? ¡Eso! ¡Arriba! ¡Vámonos hermanos Sánchez! ¡Vámonos hermanos! Soy casado, me escapo cuando puedo Soy casado, me escapo cuando puedo Si me agarran, me agarran de los pelos Si me agarran, me agarran de los pelos Y el pasito de la trucha ¡Uy! ¡Uy! ¡Upa! 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 ¡Ah! ¡Isa Jiménez! ¡Vámonos! ¡Upa! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Y en el día que la hermana de la República de Bolivia! ¡Eso! ¡Festejando en el fantástico llonar en la mano de Beto Llanar y toda la familia! ¡Eso! ¡Oye la vaca! ¡Upa! 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 ¡Llevar a caballo! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Llevo de que bailes! ¡El abrigo en el ancho! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos la gente barrio el milagro! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vámonos chicas a ver! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Upa! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Las palmas, las palmas, las palmas! ¡Las palmas bien arriba, arriba, arriba! ¡Aaah! ¡Acordiún, acordiún, acordeún! ¡Eso! ¡Viva! ¡Upa! 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 Una mañana de primavera, fue cuando te conocí Con alegría estaba mi alma, yo cantaba por ser feliz Amada mía, vivo pensando, enamorado de ti yo estoy Y muy contento, pasos los días, por ser el dueño de tu corazón Feliz yo soy, feliz yo soy, Eliana, tú eres mi amor Feliz yo soy, feliz yo soy, te entrego mi corazón Arriba, arriba, arriba las guarnitas, palmas, 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 palmas ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso! ¡Y la chica del cerrito! ¡Vamos, Eléctrica! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Y el pasito de Eléctrica! ¿A dónde está la gente que van a decir más o menos así? ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Dice! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba los solteros! ¡Que se vayan los pomeros! ¡Arriba los solteros! ¡Eso! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Y el pasito de Eléctrica, compu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, compu, la chica ahí, mira, la chica ahí, mira! ¡La chica, ya, ya! ¡A los días! ¡Vamos! 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 ¡Y el faraón de la guitarra, Andrés Fernando. ¡Prenta! ¡Vamos! 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 ¡Pero qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, 20 de febrero! ¡Arriba! Y la chica de Servicios Una guantita Una guantita Una guantita Una guantita Eso, mirá ya Mirá ya, compu Mirá ya, chica, mirá tú Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oye, coltás Eso Y sube, y sube Y sube, 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 sube Arriba la palmita Palma, palma, palma Eso Y marina de Chocó, mira, dice Vamos, vamos Y sigue, y sigue Eso, eso, eso Eso Ahí la chica de Servicios Ahí Oye, el saludo Para el amigo Para el portero Y hasta Muy bien Una más Y nos atamos Y nos Arriba Y llevó los chamos De la banda Más Vamos A ver las chicas A ver Con los bonitos Arriba Arriba Oye Pero que bonita que se te ve cuando bailas Mi amor, mi amor, mi amor Y llegó, llegó Y con este bonito tema nos vamos Para tomar la goleadora Ahí está la goleadora de la pista, Copo Ahí, ahí, ahí 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 viene la goleadora Oye Y qué bien lo que le quiero contar Esta es la historia de la goleadora Arriba Cuidado con su marido La goleadora Esa demora Es una placa Muy divertida Sobre todo Encantadora Sale los sábados Y los domingos Y vuelve a casa La goleadora Lo prohibido Para la goleadora De cerrillo Campo Nicano Rosario Enelma La goleadora La goleadora Con su mirada Esa te enamora La goleadora La goleadora Con su marido Se queda hoy La goleadora La goleadora Con su mirada Esa te enamora La goleadora La goleadora De su marido se cae la hora ¡Arriba! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Regalamos el CD! ¡Para todos ustedes, amigos! ¡Para la familia Llanar! ¡Para el amigo Vento Llanar! ¡Es eso! ¡A ver, todos ustedes! ¡Muchas gracias, para el amigo Rapaca! ¡El último CD, a ver! ¡Para mi esperanza arriba! ¡Arriba! 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 ¡Chino Marín! ¡Dejála tranquila! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Eso! ¡Para la tonta Yari! ¡Y su misma novia! ¡Vamos! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Chino Marín! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Y nos vamos, amigos! ¡Gracias, gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Chao, chao, chao! ¡Hacemos un temita para los amigos ahí, para los devotos de la Virgen de un Pupiña! ¡Ahí nos vamos, ahí nomás en la pista, en la pista! ¡Rapidito, rapidito! ¡Para los amigos, los devotos de la Virgen de un Pupiña! ¡Para toda la gente de la colectividad boliviana! ¡Y dice más o menos así! ¡Vamos! ¡Vamos! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Se da la patraca de este pobre corazón Virgen de un Pupiña y dirme de mi amor ¡Con respeto para todos ustedes! Para la Virgen de un Pupiña y dirme de un Pupiña Para la gente, para toda la colectividad boliviana ¡Gracias! ¡Gracias al fantástico llorar! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Para la toqueña y Andrés Fernando! ¡Eso que me he resumido! ¡Vamos! Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Se da la patraca de este pobre corazón Y se pone mi taidilo de mi amor Al año que viene volveré a bailar por ti Al año que viene volveré a soñar por ti Se da la patraca de este pobre corazón Y se pone mi taidilo de mi amor ¡Regresarás, muérdita bella flor! ¡Te esperaré, tesorito de mi amor! ¡Regresarás, muérdita bella flor! ¡Te esperaré, tesorito de mi amor! ¡Y nos vamos, amigos! ¡Gracias! ¡Que yo y la Virgen lo bendiga! ¡De corazón a corazón, muchísimas gracias! ¡Y hasta la próxima! ¡Para la gente de Atla! ¡Para los amigos Rosario Lerma! ¡Para la gente de La Silleta! ¡Cerrillos! ¡Y nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Gracias, amigos! 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 Señoras y señores